Y bueno, más que nada agradecer vuestra presencia y sobre todo en nombre del Círculo Podemos Santander, agradecer mucho a Jorge Moruno su presencia aquí. Antes de empezar, quiero deciros que se vende este calendario de 12 mujeres cánceres creadoras de 2017 a precio de 10 euros y bueno, todos los beneficios van destinados a la asociación IMAIA. Mi compañera Biti, que ahora mismo no la veo, pero los tiene ya ahí para vender. Y bueno, el objetivo de este acto es para hablar sobre la venta universal básica. Como ya sabéis, es un tema que siempre ha estado presente en Podemos, ya en las europeas, en el programa de las elecciones europeas se iba incluido y bueno, que parece que no se ha vuelto a hablar mucho de ello durante el tiempo, sí que sigue estando presente. Y bueno, ya lo último que lo he puesto a poner un poco en la palestra es que en Finlandia se está haciendo un experimento que se va a introducir la venta universal básica en 2.000 personas durante un año. Y bueno, sobre todo esto nos va a hablar Jorge Moruno, que es sociólogo, es el responsable del discurso y argumentario de Podemos Estatar y bueno, está especializado sobre todo en la temática laboral. De hecho, tiene un libro llamado La fábrica del emprendedor, trabajo y política en Andrés Sámbito. Luego tendremos un pequeño debate coloquio en el que a ver si todos podemos participar un poco y nutrirnos un poco de conocimientos. Muchas gracias. Hola, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación. Es la primera vez que estoy en Cantabria, así que por mi parte es un placer. Últimamente se habla mucho, se habla bastante de la renta básica universal y eso creo que es algo de agradecer. Si nos fijamos, creo que si leemos o si miramos nuestro presente como si fuera una especie de un libro de historia y nos fijamos qué suponía hablar de la renta básica, tampoco hace tanto tiempo, quizás hace 5 años, ya lo digo hace 15 años, era poco más que plantear una locura, que plantear algo que no tenía, que digamos, que no calía en la cabeza de nadie. Porque de algún modo se seguía pensando, aunque ya daba síntomas desde hace tiempo, digamos, de la incapacidad, de la idea esa de pleno empleo, de incorporar al conjunto de la población a través del mecanismo del empleo, era algo que sonaba como a China. Afortunadamente, en los últimos años y en gran parte, y eso quizás es feo que lo diga yo, pero en gran parte motivado porque Podemos lo puso encima de la agenda mediática, es decir, era un tema que ya se discutía en círculos iniciados, pero fue, digamos, algo realmente público en el momento que Podemos lo pone encima de la mesa y millones y millones de personas escuchan por primera vez renta básica universal. Automáticamente, la respuesta tácita que se da es, sí, venga, ¿no? El típico dibujito ese que sale, no sé si lo habéis visto, que sale un tipo de calzoncillos sentado como en un sofá y dice, aquí estoy, esperando que el Coletas me dé 600 euros o algo así, ¿no? Esta idea que traslada la idea de si le das dinero a la gente, entonces la gente no va a trabajar. Entonces, esto lo que hace es fomentar la valancia y entonces nadie va a querer desarrollar los trabajos. Así que yo creo que la renta básica universal la tenemos que entender desde varios aspectos. Hay gente muy especializada y es fundamental, o sea, creo que sin eso no se puede hacer, en ver, en hacer las cuentas, en ver de dónde sale dinero, cómo se podría financiar, cómo se podría costear. Creo que eso es fundamental. El profesor Daniel Raventós, que es un profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universitat de Barcelona, él junto con otros colaboradores, lleva más de 20 años estudiando las posibilidades de financiación y la viabilidad económica de la renta básica. Ellos han hecho un estudio, pormenorizado y muy detallado y con una base de datos enorme, basado en un cambio en el impuesto de la renta. Es decir, de alguna manera transferir entre los que más ganan hacia los que menos ganan, pero dentro del IRPF. Ellos, hay algunas críticas que se pueden decir, bueno, pero en este país, en realidad todos, pero en este país sobre todo la gran parte de la riqueza no está en los salarios, no está por ahí, sino que está en bienes inmuebles, que está en otro tipo de propiedades y demás. A lo cual ellos pueden responder con más razón todavía. Yo he hecho un estudio en base a los datos disponibles para poder hacerlo. Si tuviéramos acceso a toda la otra serie de datos, imagínate si fuera viable, teniendo en cuenta las posibilidades de grabar la riqueza, de grabar más el patrimonio, etcétera, etcétera. Así que el modelo de financiación que han presentado a través del impuesto de la renta, lo que muestra es la posibilidad real de que es posible financiarla, y esto, pongo algún paréntesis, financiarla sin tocar ni nada de ningún presupuesto en sanidad, en educación, etcétera. Es más, ellos dicen que ni siquiera hemos tocado el presupuesto de la casa real, que es algo que se podría tocar. Dicen que ni siquiera tocando eso es viable la renta básica financiándola por este medio, lo cual no implica la creación de más dinero, sino simplemente distribuir el dinero existente a través del impuesto de la renta. Así que se podría financiar, seguramente, y hay otras modalidades, por ejemplo, Yanis Barufakis habla de la idea del dividendo social, de cómo en realidad las grandes empresas, de alguna manera, nos deben algo y se tendría que pagar a través de grabar a todas esas grandes empresas. Yo personalmente no me ocupo, lo que digo es fundamental, pero yo no me ocupo, debe ser porque yo no soy economista, obviamente, de estudiar el modo de financiar la renta básica. Creo que hay distintos frentes a los cuales tenemos que, valga la redundancia, que hacer frente. Y creo que el gran problema que se tiene cuando hablamos de renta básica es, sobre todo, una cuestión ideológica y una cuestión de tipo cultural, que es la, cada vez menos, pero la imposibilidad de imaginaros esa posibilidad real, de que sea realmente existente. Y todos los mantras que tenemos asumidos como ese de, si tú le das dinero a la gente, entonces la gente no haría nada. Luego intentaré como tirar por tierra algunos de estos mantras. Si me dejo algunos, seguramente que en el turno de preguntas, seguramente que aparecen muchas de estas dudas y yo la medida de lo posible intentaré responderlas. Pero creo que cuando hablamos de renta básica no estamos hablando de una medida en el aire, sino que hay que entenderla dentro del conjunto de transformaciones que se han venido dando en las sociedades occidentales, principalmente, por poner una fecha, en los últimos 40-50 años. Es decir, que no podemos entender el sentido de la renta básica si no entendemos lo que ha sucedido o si no lo contextualizamos en lo que ha sucedido en las sociedades occidentales de las últimas décadas. Y aquí, si me permitís, voy a intentar hacer como un trazo histórico en base a una serie de citas. Por ejemplo, ¿no? Empezando por lo que es la contrarrevolución liberal que empieza en el primer acto, ahora estaríamos como de alguna manera en el segundo acto, que empezaría por poner nombres propios, con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan. Margaret Thatcher dice una frase que yo creo que es fundamental. Y que es fundamental para entender, primero para entender que ella fue mucho más marxiana, es decir, que utilizó categorías de análisis del propio Marx, no marxista, obviamente, que la propia izquierda. Es decir, que ella supo interpretar qué cambios habían dado en la década de los años 60 y en los años 70 del siglo pasado y de alguna manera ofrecer un imaginario de futuro al conjunto de las incertidumbres y al conjunto de las dudas que tenía la sociedad. Toda vez que la sociedad salida después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad keynesiana, bueno, los años 30 en Estados Unidos, pero en Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, daba claros signos de agotamiento. Y en esa situación, Margaret Thatcher ofrece una salida reaccionaria, obviamente, lo que luego constituye el neoliberalismo, pero ofrece una salida que mucha gente compra. Y esto, uno puede decir, bueno, pero eso es todo mentira, es falso, pero eso da igual. En política, es decir, ha conseguido que mucha gente considere que eso es una opción viable. Y eso en política, en última instancia, es verdad. Da igual que no lo sea en sí mismo. Lo que importa son los efectos que produce, ¿no? Y lo que viene a decirnos en esa frase es, ella vino a decir, la economía es el método, el objetivo es cambiar el alma. Es decir, que todos los mecanismos económicos que estamos aplicando tienen una finalidad anterior, que es la finalidad de transformar, de algún modo, lo que llaman los filósofos el etos de la sociedad, la forma de ser y sentir de la sociedad, la manera en la que interpretamos aquello que es normal, aquello que no es normal, aquello que es posible, aquello que es imposible y aquello que es deseable y aquello que es indeseable. Aquello que se queda dentro de la discusión, que se puede discutir y aquello que se queda fuera de los márgenes de lo que es discutible. Ella vino a decir, si escucháis los discursos que yo los recomiendo, obviamente para combatirlos, los discursos de Margaret Thatcher que están en YouTube, ella defiende todo el proyecto no en base a la defensa de una minoría, lo defiende en base a devolverle el poder al pueblo. Ella viene a decir, nosotros sí que estamos devolviéndole el poder al pueblo, el capitalismo popular. Hasta hace poco esta casa era parte del Estado y ahora pertenece a una familia que puede decir orgullosamente, esta casa es mía. Esta casa es mía, eso es un mecanismo. Por ejemplo, a finales del franquismo se promuevió mucho la vivienda en propiedad precisamente para hacer propietaria a la gente y eso automáticamente desactiva muchas luchas sociales porque uno en el momento que es propietario se hace automáticamente más conservador. Así que Margaret Thatcher lo que dijo es, hay que pasar de proletarios a propietarios. El problema de eso, de esa especie de utopía de capitalismo popular, no es solo que se haya llevado por delante gran parte de los derechos conquistados, es que ahora estamos viendo como la resaca de eso es que en lugar de ser una sociedad de propietarios se ha convertido en una sociedad de hipotecados y de precarios. Y lejos de que hay mucha gente, hay hasta un 50% de la población española en 2008 con una media de 27 años de deuda con el banco, que lejos de decir estos míos, estos del banco. Y las personas que tienen una deuda 30 años que también cobran bajos salarios, en última instancia también tienen de algún modo la libertad de expresión recortada. Porque tu capacidad de poder expresarte y poder denunciar cosas, en última instancia siempre tienes que tener en el rabío del ojo, yo le debo 30 años a un banco, sobre todo en un país donde ni siquiera hay acción de pago. Así que vas a seguir manteniendo la deuda casi como hasta el infinito. Eso es en los años 80. En 1996, quien fuera, por aquel entonces, presidente del Bundesbank alemán, del Banco Central alemán, un tipo que se llamaba Hans Kiermeier, en una reunión del Foro de Gramos vino a advertirles, más que advertirles, a anunciarles al conjunto de mandatarios allí reunidos, mandatarios europeos y demás, a decirles que a partir de ahora el conjunto de los estados-nación, el conjunto de los gobiernos van a tener que asumir que quien manda, quienes son los guardianes, en última instancia son esos, y lo dicen literalmente, los mercados financieros. Así que de alguna manera hay una especie de retorno a una lógica feudal bajo la cual la sociedad tiene un límite lo que puede decidir. Y eso también limita la propia democracia parlamentaria. No estamos hablando de una dictadura de proletariado, estamos hablando de la propia democracia parlamentaria que deposita la voluntad popular en unos representantes. Bueno, porque lo que viene a decir es que eso ya es un problema también en sí mismo. Porque, en última instancia, todo tiene que responder a algo que es indiscutible, como lo fueron en su tiempo los reyes, como lo fueron en su tiempo los grandes obispos, los grandes patrones, que es en este caso los mercados financieros. Y todo lo que se haga, todo lo que se legisle, debe tener en cuenta y debe considerar que hay un toque, que hay un límite, que son los mercados financieros. Y que todo debe funcionar en relación y en función a los intereses de estos mercados financieros que, supuestamente, en última instancia, y ahora lo veremos, supuestamente, en teoría, nos acaba beneficiando a todos. O sea, yo les va bien, a todos nos va a ir bien. En 2015, en el 2015 o 2016, no me acuerdo, en uno de los otros, en el último foro de DABO, de 2015 o 2016, estaban discutiendo un tipo que es de los mayores fondos de inversión del mundo, un fondo de inversión que se llama Blackstone, y estaba discutiendo con el vicepresidente del Fondo Monetario Internacional, que se llama de apellido Su, y creo que se llama Min, creo que es coreano. Y lo que venían a discutir, el del Fondo Monetario Internacional le venía a decir, bueno, pues es que el problema, es que los países, la gente todavía, todavía pueden votar. Y lo dice así literalmente, lo podéis buscar en internet. Todavía pueden votar, a lo que le responde el otro. Claro, por eso hay que educar a los pueblos en que elijan a los líderes correctos. Así que el último resquicio que quedaba de democracia, el último resquicio que quedaba de democracia, digo democracia liberal parlamentaria, es un escollo, es un tope para garantizar los beneficios a los accionistas de las grandes empresas y los beneficios, bueno, pues a los fondos de inversión y demás. Esto nos lleva a una situación que tiene mucho que ver con lo que ha sucedido con el trabajo. Cuando termina la sanfunda guerra mundial en Europa, todas las constituciones europeas, por ejemplo, la constitución española, obviamente hay que hacer un paréntesis, en el caso español hay una involución en el mundo nuevo durante 40 años, pero la línea, digamos, general de la historia europea marca que desde finales de la segunda guerra mundial todas las constituciones europeas, el artículo 1 de la constitución italiana, por ejemplo, son constituciones fundamentadas en el trabajo. El trabajo en su forma de empleo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir primero que trabajo no es sinónimo de empleo. El empleo es una modalidad particular de lo que es el trabajo en el capitalismo. Y el empleo es una forma de garantizar, tal y como está concebido, una seguridad en el medio a largo plazo, unos ingresos suficientes y por lo tanto una capacidad de planificar en el medio a largo plazo una vida. Una capacidad de prever con antelación aquello que pueda hacer porque de alguna manera tienes un trabajo definido que te garantiza una estabilidad y te garantiza un futuro más o menos definido. Podemos decir que las sociedades europeas, a grandes rasgos, han funcionado alrededor de esta lógica del empleo. Alrededor de esa lógica del empleo también con una división sexual del trabajo. Es decir, el hombre en la fábrica y la mujer en casa. Si no, no funcionaba. Es decir, que funcionaba bajo esa lógica. Esto llega a un punto de crisis. Llega a un punto de crisis, una crisis de acumulación del capitalismo en el sentido de que ya no hay más espacio donde vender lavadoras y esto supone que ese equilibrio que se había mantenido durante los llamados 30 gloriosos en Francia, desde 1945 hasta los años 70, que es básicamente una combinación extraña de aumentar beneficios de las patronales al mismo tiempo que subían los salarios reales. Eso llega un momento que colapsa. Llega un momento que esa subida de salarios se acaba trasladando a la inflación porque ya no se traducen en beneficios. Y por otro lado también se da una crisis por abajo porque el conjunto de la población trabajadora, sobre todo las nuevas generaciones, que aquí nos viene a la cabeza, mayo del 68, los años 70, en gran parte del globo, rechazan seguir siendo aquello que supuestamente les ha tocado ser. Es decir, la idea de las tres ochos. Ocho horas en el trabajo, ocho horas para dormir, ocho horas para hacer otras cosas. Y ellos venían a decir, básicamente, que no querían una vida disciplinada de ser un autómata en la fábrica moviendo tuercas ocho horas al día. Y hay toda una generación que empieza a demandar nuevos horizontes, nuevos horizontes culturales, nuevos horizontes sexuales, empiezan las demandas de las mujeres, etcétera, etcétera. Y eso también, todo ese modelo entra profundamente en crisis. Y se resuelve en la modalidad, como decíamos, de proletarios a propietarios. Así que durante todos estos 40 años, de alguna manera, hemos estado pedaleando en el aire. Porque no ha parado de aumentar el flujo del crédito y su reverso de la deuda al mismo tiempo que no paraban de bajar los salarios. Entonces, una sociedad capitalista que se fundamenta en la capacidad del consumo, cómo puedes mantener niveles de consumo con salarios que van bajando con el crédito. También en la modalidad en la cual nosotros hemos conocido, en la modalidad de la burbuja inmobiliaria, que hemos visto que, finalmente, obviamente, ha acabado estallando. Así que nos encontramos en una situación actualmente, en esa situación de resaca toda vez que ha estallado la burbuja inmobiliaria, en una situación que adquiere unas características particulares en el caso español, en lo que se ha venido a llamar el régimen del 78, pero que comparte, en realidad, un problema estructural que atraviesa las sociedades europeas y las sociedades de Estados Unidos. Que es, el empleo ya no se garantiza y tener un empleo ya no te garantiza todo. Así que cada vez es más difícil conseguir un trabajo y cuando consigues un trabajo, tampoco te garantizan mucho. Así que nos encontramos en una situación donde, si bien antes la lógica funcionaba, digamos, bajo la idea de no importa el trabajo que sea mientras te paguen, ahora parece ser que es no importa lo que te paguen mientras que tengas un trabajo. ¿No? Y ahí aparece el mantra de este de mejor tener un trabajo que no tener un trabajo. Que no es un mantra que es meteorológico, que aparece así de la nada. Esto está pensado en los departamentos de las universidades de Estados Unidos. Los departamentos, los think tanks, el Manhattan Institute, Heritage Foundation, que son think tanks ultraliberales que están gente pensando todo el día que al final acaba por la boca de, no sé, de Francisco Maruenda en la sexta noche diciendo mejor tener un trabajo que no tener ninguno. O sea, hay una línea entre todos esos FAES del mundo con lo que acaban diciendo en esa situación. Así que lo que nos vienen a decir es, nos tenemos que resignar, no va a haber empleo para todos, no va a haber esa capacidad de incluir socialmente a la gente a través del mecanismo del empleo y lo que nos encontramos es una crisis de ciudadanía. Porque el concepto de ciudadano en Europa Occidental se ha forjado a través del empleo. Es decir, tú eres ciudadano en tanto y cuanto tengas un empleo. Y los derechos están ligados a la condición de tener un empleo. En el momento que ya no se asegura tener un empleo, y tener un empleo ya no se asegura lo mismo, lo que tenemos es una crisis de ciudadanía. Una crisis de ciudadanía que se expresa de manera mucho más ruda, mucho más fuerte en el sur de Europa, en Grecia, y en España particularmente, y también en Italia, pero que también existen en los países del norte. Obviamente, una situación distinta porque los estados de bienestar se han desarrollado de manera más fuerte en el tiempo y, digamos, todavía mantienen una cierta estabilidad. Pero en Alemania, donde el 10% de la población alemana vive gracias a las ayudas sociales, en Alemania, donde ya han incorporado, por cierto, los socialdemócratas, toda la serie de lo que se llamaron las leyes HART, que es toda una serie de leyes que dieron pie luego a todos los minijocks, cada vez hay más esa situación de trabajadores pobres. Trabajadores que, a pesar de trabajar, siguen siendo pobres. En España es el 14%. El 14% de la gente que hoy recibe un ingreso remunerado por trabajar sigue siendo pobre a pesar de tener un trabajo. En Inglaterra existe la modalidad del contrato cero horas, que es una cosa muy graciosa. Por un lado, tú tienes que garantizar una total disponibilidad con la empresa, pero al mismo tiempo la empresa no te garantiza un número mínimo de horas trabajadas y, por lo tanto, no te garantiza un mínimo de ingresos que puedes llegar a obtener. Así que tú puedes ver en una situación de total disponibilidad con una empresa sin que esa empresa te garantice que vas a tener un ingreso para poder pagar facturas, para poder pagar la vivienda, para poder pagar etcétera, etcétera, etcétera. En España, y esto lo dice la Comisión Europea, como es que lo diga yo, hay 13 millones de personas en creación de exclusión social. De esas 13 millones de personas, de las personas que están en edad de trabajar, según la Comisión Europea, el 65% de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social no salen de ese riesgo de exclusión social a pesar de encontrar un empleo. En España, entre 2007, no, entre 2008 y 2014, han aumentado en medio millón de personas los y las trabajadoras que a final de mes no ganan más de 300 euros al mes. Y en España, tengamos en cuenta que uno de cada cuatro parados de la Eurozona es español, en España hay 6 millones de compatriotas que a lo largo del año, en el cómputo general, es decir, de trabajo de un mes, trabajo de dos meses, de una semana, etcétera, en el cómputo general, no superan los ingresos del salario mínimo interprofesional. Es decir, que hay 6 millones de personas que al final de año lo pasan, digamos, realmente mal. Y esto tiene que ver, como digo, con esa incapacidad del empleo para absorber a toda esa mayoría social que cada vez se va quedando fuera. Y según la Asociación de Directores de Servicios Sociales y Cáritas, y también la Comisión Europea que ha venido a decir, ojo, que el crecimiento macro de la economía, incluso bajar los porcentajes de paro, no se está traduciendo, y ahora acabo de ver una noticia que lo dice también el Foro de Labos, que no es que sean tampoco bolcheviques, vienen a avisar que hay un desfase, hay un quiebre entre el crecimiento macro de la economía y la reducción de la desigualdad. Es que aumenta la desigualdad aunque enmente el crecimiento de la economía. Y esto, claro, ¿esto cómo puede ser? Y según la Asociación de Directores y Servicios Sociales, nos vienen a decir que incluso en el hipotético supuesto de salir de la crisis, que también habría que definir qué significa salir de la crisis si no salimos todos de la crisis, porque que salgan unos pocos, pues la verdad que tampoco tiene mucho sentido. En ese hipotético caso advierten de que hasta un 50% de la población española podría verse en riesgo de destrucción social, es decir, mirando el precipicio, teniéndolo ahí cerca. Pero claro, ¿por qué sucede esto también? Y sucede esto con una lógica que se ha venido aplicando y que también tiene mucho que ver con un aspecto cultural y un aspecto ideológico, y que está profundamente relacionado con una cuestión económica, que es el modelo de funcionamiento de las economías, la lógica socioeconómica de nuestros países, que es la economía de la oferta, o también la economía por goteo. ¿En qué se basa la economía de la oferta? En un mantra ideológico muy concreto. La economía funciona si se maximizan, cuanto más mejor, los beneficios de las empresas. Así que el beneficio de las empresas es condición necesaria para la creación de empleo. Porque ellos, los que crean riqueza, que eso es una cosa que tenemos muy asumida, estos son los que crean riqueza, y dicen, bueno, ¿eso por qué es así? Entonces dicen, si a las empresas le va bien, y cuanto mejor le vayan, mejor, esas empresas van a acabar invirtiendo. Y por lo tanto van a acabar invirtiendo, y eso se va a traducir en empleo, y después se va a traducir en mejora de la calidad de ese empleo y en mejora de los salarios de ese empleo. Bueno, ese supuesto círculo virtuoso, donde los beneficios de hoy son las impresiones de mañana y los empleos de pasado mañana, no funciona. Se está demostrando que no funciona. La economía española no ha bajado, ha estado, es la economía que más tiempo ha estado, por una tasa de paro de un 15%. De hecho, nunca ha bajado en los últimos 40 años del 8 o del 9% de paro en el mejor de los supuestos. Así que, nos vienen a decir que para que a todos nos vaya bien, primero le tienen que ir bien a los que más ganan. Y que luego, por una especie de virtuosidad, eso va drenando, que es la economía por goteo. Tarde o temprano, si a los de arriba le va bien, tarde o temprano va a ir goteando hacia abajo esos beneficios y va a acabar dinamizando la economía de todos y de todas. Y el Partido Popular nos dice la mejor política social es crear empleo. Y lo repite con un mantra todos los días. El problema es que el Partido Popular no crea empleo. Lo que está creando son, está bajando porcentajes de paro y está creando trabajos precarios. De hecho, los ingresos a la seguridad social, hoy tenemos más afiliados que en 2011, pero menos ingresos a la seguridad social. Porque las cotizaciones son una basura, porque la precariedad está extendida y porque se bonifica la contratación. Que eso, al final, es una forma de subvencionar la contratación. De alguna manera. Así que, eso genera un déficit de la seguridad social y eso luego se traslada de un déficit general y por lo tanto, en meter la mano en la usa de las pensiones y todo el círculo del sistema de bienestar europeo, ese engranaje, al final sucede como aquello que decía Durán y Lleida. Es que la sanidad no se puede financiar. Claro, no se puede financiar porque si bajan los salarios y gran parte de los ingresos vienen dados por los salarios, no hay dinero. Y como no hay dinero, tienes que acudir a los mercados secundarios a endeudarte cada vez más. Te endeudas cada vez más, tienes menos suficiencia fiscal y dependes cada vez más de poderes externos y luego los ajustes, recortes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nos encontramos en una situación donde tenemos que preguntarnos si tenemos que seguir persiguiendo una lógica del pleno empleo, un horizonte del pleno empleo, donde el conjunto de la ciudadanía va a poder acceder a una serie de derechos e ingresos estables y suficientes a través del empleo, si eso es posible o de lo contrario, eso es un horizonte que ya no es posible. Lo que está en crisis, bajo mi punto de vista, es la crisis de la sociedad del empleo, que no es una crisis del propio trabajo, sino que es una crisis de esta modalidad concreta de entender el trabajo. Y yo creo que esto, en mi opinión, viene a ser un hecho objetivo. El problema es qué sentido va a tener aquello hacia donde vamos. Los que nos dicen mejor tener un trabajo que no tener ninguno, lo tienen muy claro. Lo que tienes que hacer, si no puedes conseguir un empleo, es teniendo en cuenta que la desigualdad no es una prioridad, que el empleo no es tampoco lo más importante y que la precariedad es una cara individual. Así que lo que tú tienes que hacer es mejorar tu empleabilidad y demostrar a algún empleador que eres capaz de aportar un valor para que te contara. Y tú lo que tienes que hacer es buscarte la vida. Emprende, es lo que te vienen a decir. Emprende. Toda vez que ya no es posible que vayas a conseguir un empleo, o que es más difícil para el conjunto de la población conseguir un empleo, lo que tienes que hacer es autorresponsabilizarte de ti mismo y perseguir tus sueños. Te dicen, claro, te dicen, búscate la vida, no va a haber otra. Te dicen, persigo tus sueños, tienes que optimizarte y de alguna manera tienes que actuar como si fueras, no sé, accionista de tu propia empresa. Tienes que ser un empresario de ti mismo que tienes que conseguir encontrar las oportunidades que te va ofreciendo el mercado. Eso es una manera de desplazar la responsabilidad. Como ya no es posible ser ciudadano a través del empleo, si no consigues el éxito es por tu culpa. Es porque no has perseguido los sueños con el ímpetu que era necesario. ¿Será que no quieres conseguir el éxito? ¿No? Hay un mecanismo muy perverso que se da con esto. Entonces es donde aparecen... Luego está la cuestión de la robotización, que yo creo que es un elemento más, pero que no es el elemento más determinante para entender la crisis de la sociedad y del empleo. Es fundamental, ¿eh? Pero no es únicamente el más determinante. Y luego está la idea de la renta básica. De la renta básica universal. Hay distintas modalidades de la renta básica universal. Uno puede pensar la renta básica universal desde una lectura ultraliberal, que en realidad lo llaman impuesto negativo de la renta, que esto lo hablaba Milton Friedman, que es básicamente yo te doy un cheque a cambio de sustituir los servicios públicos y los derechos sociales y tú te haces cargo de tu vida. Yo te doy un dinero al mes, tú recibes un dinero al mes y te encuentras en un desierto donde tú tienes que ir decidiendo qué hacer con ese dinero. Tú eres, de alguna manera, un individuo libre que tiene que decidir, supuestamente autónomamente, qué hacer. Esa es una modalidad, a mi juicio, profundamente reaccionaria. Una modalidad que es regresiva. Una modalidad que no aumenta, digamos, la dignidad material del conjunto de la población, sino que al contrario, sino que genera una realidad del egoísmo posesivo y de la competitividad neutral. En mi opinión, la renta básica universal no puede entenderse, no puede imaginarse y concebirse, si no es dentro de todo un abanico más amplio de derechos y servicios públicos. No es posible si no la entendemos dentro de los servicios públicos actuales, pero también con la construcción y la conquista de derechos de nuevo cuño, acordes a la sociedad del siglo XXI en la que vivimos. Cuestiones, por ejemplo, es fundamental garantizar el acceso a la vivienda, que deje de ser una cuestión mercantilizada y que esté garantizada. Esto tampoco está loco, ¿eh? En Suiza o en Dinamarca y demás, en Suiza solo el 22% de la población es propietaria, el resto de la gente vive de alquiler. Lo que pasa es que es una modalidad de alquiler social que no depende de que tú lo alquiles a un propietario, sino que es una política integral de vivienda, donde tú puedes vivir en el tiempo y con seguridad una política de alquiler. Si lo entendemos dentro de una red, por ejemplo, de escuelas de cero a tres años. Si lo entendemos dentro de toda una forma de vida que garantice la dignidad material a través de mecanismos cuyo acceso no esté determinado por el mercado, que no esté determinado por tu capacidad económica de acceder a ellos. Todo espacio en la sociedad que se arranque del acceso por la vía del mercado es un acceso de libertad. Por ejemplo, en Dinamarca el acceso a la universidad es gratuito, con el tropa, con impuestos. En cambio, en Estados Unidos, las deudas que acumulan los estudiantes por ir a la universidad superan las deudas acumuladas por las tarjetas de crédito. Es decir, que tú sales de la universidad con 30.000 dólares de deuda. Ya, según sales, tú tienes ahí una pella que ya no te la vas a poder deshacer. Son dos paradigmas distintos. Para mí es mucho más garantista y genera más capacidad de libertad cuando no tienes que endeudarte por acceder a un servicio. Y aquí nos dicen, pero bueno, es asumible. Pero ¿cómo se puede costear? Y aquí yo creo que hay que cambiar profundamente el foco. Lo inasumible es tener un país donde el salario más habitual no llega a los 17.000 euros, un país donde hay 13 millones de personas en creación de exclusión social, 3 millones, y sufre pobreza severa, y como decíamos antes, 6 millones de personas que no superan el salario mínimo entre profesional a lo largo del año. Eso es lo inasumible. Y ese es el punto de partida sobre el cual debe girar el resto de prioridades, por decirlo de alguna manera. Y nos dicen, pero la gente no trabajaría. Y yo creo que ya hay que empezar a pasar un poco a la ofensiva. Creo que hasta hace, y es normal, la crisis ha empezado a vivir de una manera la defensiva, que es que no me quiten lo que tengo, que el ejército del ejército tenga la que me quede como esté. ¿No? De una manera de hay una ofensiva oligarquica que nos está quitando lo que teníamos. Y es normal que la primera reacción sea defender lo existente, defender lo que tenemos. Creo que tenemos que empezar a dar pasos no solo a defender lo existente, no solo a recuperar lo perdido, no solo a mantener lo conquistado, sino también a tomar el presente para ganar el futuro. Y esto tiene que ver con si somos capaces de plantear un proyecto de país más innovador al tiempo que es más justo y más productivo y que sea capaz de repartir más riqueza entre el conjunto de la población. ¿Y por qué digo esto? Porque a mi juicio la renta básica universal no debe ser solo, únicamente, una medida para paliar la exclusión social y para paliar la pobreza, que es, por supuesto, fundamental. Pero para mí la potencialidad que tiene realmente la renta básica universal no es esa, sino es la de garantizar un tejido productivo mucho más avanzado. Es decir, el problema no es que si tú cobras un ingreso incondicional, independientemente de que trabajes o no trabajes con un empleo remunerado, lo sigues recibiendo. El problema no es que si tú tienes esa seguridad, es decir, esa capacidad de decidir sobre tu propio tiempo, porque tu necesidad de algún modo sigue estando, pero menos, dependiente de la necesidad de encontrar un ingreso para poder vivir, porque tú ya tienes garantizados 650 euros al mes, pase lo que pase a ti en tu cuenta, te entra eso, así que tú tienes un margen de maniobra y un margen de decisión más amplio. El problema no es que tú rechaces un trabajo por tener esa seguridad, el problema es que tú no puedes rechazar un trabajo precario porque no tienes ningún tipo de seguridad. Así que cuando tú ves una oferta laboral de estas que encima te dicen ni siquiera te pago, ya veremos si estás en prácticas y ya veremos si tras dos años trabajando gratis al final consigues un salario y encima te estoy haciendo un favor, porque mira cómo está el mundo, mira cómo están las cosas, así que al menos te doy la oportunidad de poder crecer y desarrollarte personalmente en una empresa. En lugar de tener que aceptar ese chantaje, la correlación de fuerzas puede cambiarse y puedes decir, no, mira, si vas a pagarme 600 o 700 euros ahí te lo quedas porque a mí yo ya voy a tener un ingreso, un suelo de ingresos garantizado y asegurado que me permite decirte no a tu trabajo precario. Así que si quieres que vaya a trabajar a eso ya empiezas a subir el salario. Porque yo no voy a trabajar por 700 euros, a lo mejor voy a trabajar por 1300, por lo mismo que antes te pagabas 800. Porque si me vas a pagar lo mismo que ya tengo como ingreso garantizado no voy. Y eso, lejos de ser un problema, a mí me parece una virtud. Porque eso lo que de alguna manera equilibra la balanza de las relaciones de fuerza y te permite, te posibilita venderte más caro. Cuanto más caro te puedas vender mejor vives. Cuanto más barato estés obligado a venderte, más beneficios van a generar para ellos y menos te van a pagar a ti y peor vas a vivir. Pero no sólo se trata de que vendas la fuerza de trabajo más cara. Es que yo creo que se puede aprovechar mucho mejor el tiempo y se pueden sacar proyectos mucho mejores hacia adelante. Yo creo que se habla mucho de la sociedad del conocimiento y nos dicen que tenemos que avanzar hacia una sociedad de emprendedores y tomar la iniciativa y ser proactivos. Muy bien, vamos a comprarme la papelita. Muy bien, ¿queréis una sociedad de emprendedores? Bueno, es mucho más fácil sacar proyectos adelante en una sociedad donde la gente no tiene miedo y donde la gente tiene tiempo para poder sacar esos proyectos adelante. Donde la gente puede cooperar con otras personas y puede sacarlos adelante y puede, de alguna manera, mejorar con iniciativas al conjunto de la sociedad y ponerlas al servicio de la sociedad. O dicho de otra manera, hay muchos proyectos. ¿Cuánto talento nos estaremos perdiendo por culpa de gente que está, no sé, poniendo cañas por 600 euros al mes? Cuando esa persona debería tener más tiempo para poder dedicarse a formarse, para poder dedicarse a sacar otros proyectos o para poder dedicarse a estar con su familia, a estar con sus hijos. Es decir, en última instancia, la renta básica universal no es tanto una cuestión de dinero para mí, sino una pugna sobre quién domina el tiempo, sobre quién decide sobre el propio tiempo social e individual. O un tiempo sometido a los mercados financieros, como decía el tipo este del Bundesbank, o un tiempo donde tú tienes una capacidad de decidir qué hacer con ese propio tiempo. Y aquí, a mi juicio, la gran batalla que vamos a tener dentro de unos años y que ya empieza a darse, lo de la renta básica se empieza a hablar en Finlandia, se empieza a hablar en Holanda, se empieza a hablar en Ontario, en Canadá, se empieza a hablar en Escocia, en Nueva Zelanda. Es decir, que cada vez Bruselas lo está empezando a estudiar. Hoy he leído un artículo que han publicado en la página del Foro Económico Mundial. A mí lo que más, Silicon Valley, también están hablando mucho de la renta básica universal, empiezan a hablar. A mí lo que más me preocupa de esto es que creo que va a llegar un momento donde la discusión no va a ser renta básica sí o no. La discusión va a ser qué sentido va a tener la renta básica. Si va a ser como sustitutivo de los derechos sociales o va a ser una forma de garantizar la dignidad y la decisión sobre su propia vida de la mayoría de la población. Y estos son caminos antagónicos. Caminos que van hacia un lado o hacia otro totalmente contrario. Así que la batalla que vamos a tener que dan en última instancia es aquella como digo por el sentido de la propia renta básica universal. Y en última instancia la la batalla, la cuestión del trabajo, de la crisis que estamos viviendo en nuestras sociedades en torno al trabajo es una crisis política y esto tiene mucho que ver con el surgimiento también de Trump, con el surgimiento también del EPEP. Quiere decir que todo el modelo de convivencia que se había forjado en nuestras sociedades europeas y que habíamos de alguna manera naturalizado como algo normal y sin principio y sin final, es decir, esto existe, siempre ha existido y siempre va a existir, que eso es el fundamento de toda ideología, toda ideología nos dice que lo que existe siempre ha existido y por lo tanto siempre va a existir y uno se da cuenta de las cosas que no funcionan cuando fallan, es como, yo que sé, como un... cuando tienes puesto el aire acondicionado llega un momento que no te das cuenta que está ahí y te das cuenta que deja de estar cuando falla y dices, anda, se había aire acondicionado antes, ahora ya lo hay, ¿no? Pues es un poco esa lógica. Lo que se ha venido abajo es el modelo de convivencia vertebrado alrededor del empleo, en nuestras sociedades. En el momento que el empleo pierde esa centralidad empiezan a aparecer incertidumbres, angustias, miedos al mañana y yo, ¿qué voy a hacer? Y ahí nos aparecen el Trump de turno, el Alepé de turno, que lo que viene a anunciar es, y aquí la clave está en si uno pretende tratar de recuperar un pasado mistificado, make America great again, ¿no? hagamos América grande de nuevo, ¿no? Que era el lema del Trump. Frente al lema de Bernie Sanders que era un futuro en el que creer. Frente a la misma crisis de régimen, frente a la misma crisis de los equilibrios mantenidos tras la segunda guerra mundial, que se han venido en crisis, que es la sociedad articular, articular, el orden de empleo, hay distintas salidas. La primera es la de los planes de ajuste, la del austericidio y demás, que es la que está provocando la deriva ultrarreaccionaria de Le Pen y demás, que es, hemos pasado de no hay alternativa de Thatcher al es lo que hay, ¿no? De alguna manera esto es lo que hay y va a haber otra cosa más y tienes que aceptar que bueno, que nuestras sociedades pues vale, con una gran parte de la población que sufre el palo crónico, una parte de la población que tiene un sentimiento de inutilidad y eso está provocando esta vertiente reaccionaria de tratar de recuperar un pasado perdido que está basada no tanto en impugnar las condiciones que provocan la desigualdad sino sobre todo enfrentando al penúltimo contra el último. En realidad la culpa de lo que a ti te pasa también es el vecino que tienes que viene de otro sitio y en realidad es que el problema de las élites es que han desnaturalizado una esencia de nuestro país. Ellos no están nunca impugnando las razones que provocan la desigualdad sino que se tratan de unos hombres malos que están ahí que lo que hay que hacer es recuperar una esencia que nos han robado y que nos han y que nos han que nos han estirpado. Así que la cuestión de la renta básica para mí es fundamental para entender o la crítica de las sociedades del empleo es fundamental también para dar la batalla política que es una batalla también por las identidades toda vez que la identidad construida alrededor del centro de trabajo alrededor del puesto de trabajo el otro día estaban en el en el congreso de telefónica de comisiones oleras y venía y bueno yo les comentaba también mi opinión sobre esto digo el problema es que las identidades forjadas alrededor del centro de trabajo cada vez están más erosionadas y creo que sería un error y esto creo que es un error clásico en la izquierda y también en el sindicalismo sin pretender yo dar dar reacciones que es culpar al otro por lo que pasa es que el problema es que la gente no se sindica no hay que preguntarse por qué no se sindica la gente porque no sé yo pienso en mi por ejemplo el club del trabajo bueno hasta que ahora estaba en Podemos antes tenía un trabajo indefinido de media jornada que había conseguido era temporal y luego había conseguido que fuera indefinido y era jornada parcial pero toda mi vida laboral y como la mía la de la gran mayoría de la gente de mi generación y no solo también más alta recordemos que la mitad de los trabajos de un día recaen sobre personas que tienen 40 años y muchas veces tienen hijos a su cargo es decir que no solo una cosa de jóvenes pero ya hay toda una generación de 45 para abajo que lo único que ha conocido precariedad ETTs gracias Felipe González ETTs precariedad temporalidad e incertidumbre así que yo para que me voy a sindicar si tengo un trabajo que me dura dos semanas estoy aquí y me voy allá así que tenemos que repensar totalmente la función de los propios sindicatos de como intervenir en este nuevo mapa laboral que tenemos donde ya no solo todo se dirime en el centro de trabajo cuando tú vas como una breza de aquí para allá y tu identidad ya no se relaciona con el centro de trabajo es decir tú ya no estás en una fábrica 40 años compartiendo espacio con los mismos compañeros con el mono de trabajo entendiendo que somos muy fácil de identificarnos ahí está el capataz y ahí está el patrón como esa estructura como esa estructura ya no es tan así cuando puedes tener trabajos temporales y precarios de aquí para allá tenemos que repensar de alguna manera como intervenir socialmente y políticamente más allá del centro de trabajo sobre el conjunto del desarrollo de la vida y esto de pasada también yo creo a la izquierda la típica idea de no hay nada más tonto que un obrero de derechas o algo así o no este tipo de cosas que es como yo creo que es más útil preguntarse por qué alguien que vive en un barrio popular vota al Partido Popular para empezar hay que preguntarse por qué el Partido Popular nos ganó la parte de popular es decir que no es baladí que eligiera poner popular detrás y tiene razón cospedar cuando dice bueno ustedes que se piensan ya no son 11 afortunadamente son mucho menos ustedes que se piensan que hay 11 millones de ricos en este país y tiene razón no le votan 11 millones de ricos la pregunta es por qué todos esos que no son ricos por qué les votan y lo que tenemos que entender creo yo los que pretendemos transformar la realidad es qué le lleva a alguien a votar al Partido Popular viviendo en un barrio popular con unas condiciones que no son las más adecuadas y aquí yo creo que hay que salir de todo mecanicismo el mecanicismo nos viene a decir tú tienes unos intereses objetivos por dónde vives y por dónde trabajas así que tú vas a pensar de esa manera ojalá fuera así de fácil pero es que no es así de fácil puede darse el caso de una persona que vive en un piso de 35 metros cuadrados que gana 700 euros al mes y que vota al Partido Popular y esa persona puede decir es que esta gente es la que crea riqueza y como ellos crean riqueza a mí me beneficia ponerle las cosas fáciles a los inversores es decir reformas laborales reformas fiscales regresivas bajos impuestos porque hombre hay que facilitarles para que inviertan para que crean empleo y yo como no tengo empleo o como tengo un empleo precario me va a beneficiar así que tú fuerza del cambio que te vienes a llamar tú en realidad estás entorpeciendo a los que crean riqueza así que me estás entorpeciendo mi propio futuro y tú lo que me lanzas son consignas con eso lo que quiero decir es que que clave mental lo importante que es disputar las las ideologías y lo importante que es no dar nada por hecho y entender por qué alguien que en teoría por qué la renta básica universal no es algo que está asumido como algo del sentido común cuando es algo que nos beneficiaría al conjunto de la población seguramente tú te vas a un barrio verero y hay mucha gente que le dice que no le parece bien cuando es un beneficiado de libro bueno porque hay que hacer todo un trabajo todo un trabajo cultural y un trabajo cultural que tiene que ver también con denunciar que los ricos recibieron una renta premium o sea que ya estamos costeando una renta el problema es que solo lo reciben los ricos y lo que tengo que decir es no renta para todos no para los ricos y para todos y que lo paguen los ricos claro ¿cómo reciben esta renta premium los ricos? el rescate bancario son 122.000 millones de euros de los cuales ya se asumen que 60.178 millones de euros se van por perdido solo solo el 0.17% del patrimonio en España se declara hacienda del patrimonio existente declarado se declara hacienda así que esto es una especie de renta premium por la vía de no cobrar impuestos ¿y eso por qué? por situaciones como por ejemplo la de la Comunidad de Madrid que es un paraíso fiscal es un paraíso fiscal que hace que la duquesa de Alba se vaya a morir ahí para no pagar impuestos y bonifica o sea es que la cosa se anabicena como que el 2% que más gana en Madrid se le bonifica con 400 millones de euros no solo lo paga sino que recibe además todo esto son rentas premium ¿por qué las grandes empresas solo pagan el 5% del impuesto de sociedades y se ahorran el 95%? eso es una forma de costearles a los más ricos una renta premium ¿por qué? porque ideológicamente lo que se nos dice es hay que confiarle toda la economía a los ricos si a los más poderosos les va a ir bien a todos nos va a ir bien en cambio cuando tú dices hay que garantizar un mínimo de existencia digna y material a toda la población eso no puede ser eso es una locura ¿a dónde vamos a ir? así que ¿cómo asumimos con naturalidad una cosa y cómo lo otro de una manera nos parece muy muy extraño? y ya para finalizar que no me quiero estupar más creo que el ser humano tiene en términos laborales dos cuestiones fundamentales uno la necesidad de reconocimiento social todos necesitamos sentir un reconocimiento sentirnos útiles por aquello que hacemos y sentimos sentir socialmente un reconocimiento por aquello que hacemos así que el sentimiento de inutilidad es algo que están sufriendo muchos parados por ejemplo que sienten que no tienen nada que aportar a la sociedad cuando podrían hacer muchas cosas lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde si no te pagan por ello todo aquello que hagas es inútil en una sociedad donde solo puedes recibir ingresos si tienes un trabajo remunerado y solo es útil la actividad que haces si te pagan por ello así que todo lo que hagas es inútil si no te pagan por ello así que uno reconocimiento social por aquello que haces y la otra cosa que se necesita que es fundamental unos ingresos estables y suficientes lo que tenemos que pensar es como garantizar esas dos cosas esa seguridad al conjunto de la población para garantizar la viabilidad de la propia democracia y garantizar la propia dignidad del conjunto de la población de lo contrario en mi opinión estamos condenados a establecer un porcentaje dado de palo crónico de sentimiento de inutilidad y un modelo laboral totalmente basado en la precariedad y en el búsquete de la vida donde de algún modo de manera orgulliana podríamos decir que el paro es tu falta de empleabilidad que la precariedad es una tara individual y que y que de alguna manera tú tienes que demostrar si si aportas un valor por el cual mereces mereces vivir en esta sociedad y mereces sobrevivir de algún modo y me han dejado me he quedado muchísimas cosas por el camino pero lo dejaría aquí bueno una cosita solo se suele decir pero bueno ¿cómo va a recibir Ana Botín ya que estamos en 60 años ¿cómo va a recibir Ana Botín una renta básica? pero bueno esto es infame pero si esta gente es millonaria ¿cómo va a recibir dinero? la base de todo sistema progresivo es que los que menos tengan menos paguen y más reciban la base de un sistema regresivo es que los que más tienen menos pagan y más reciben entonces si lo que tenemos que buscar es la universalización de los derechos para que no se quede estigmatizado a nadie porque eso es una renta que solo reciben pobres el resto de la población va a decir yo no quiero apostar una cosa de pobre porque yo me creo algo diferente porque eso pasa mucho por la educación pública ¿no? eso vemos como hace el Partido Popular ¿no? eso es una cosa para que grandes pobres y para el conjunto de pobres o con la sanidad destrozo la sanidad para que empujara a los que puedan que se vayan a la sanidad privada y una vez que estás en la sanidad privada digas bueno pero yo no voy a costear la sanidad a toda esta panda de gente porque yo soy un propietario es la lógica del propietario yo soy un propietario yo tengo un estatus y yo no quiero estar financiando la sanidad de todo el resto por eso es fundamental la universalización y a la sanidad puede ir a Anabotín también a la sanidad pública y puede ir todo el mundo ahora bien Anabotín puede recibir una renta básica de 700 euros ya te digo yo lo que va a hacer Anabotín con los 700 euros lo que ya no le va a hacer tanta gracia es la manera en la cual se va a financiar eso yo creo no a lo mejor me equivoco pero creo que no le va a hacer mucha gracia que si tú recibes una renta básica y tienes que financiar 100 en realidad estás financiando 100 no estás recibiendo una estás financiando 99 y creo que eso es clave porque se suele decir no le puedes dar el dinero al rico como al pobre cuando en realidad eso es una forma de tratar de escurrir del bulto y los mismos que reciben una renta premium todos tapan de millonarios son los primeros interesados en que el conjunto de la población digamos eso es una cosa para financiar para financiar a vagos cuando el trabajo no solo es el trabajo por el que te pagan ayer salía el otro día salía perdón para terminar ayer salía no sé si lo visteis en las 6 anoche una señora muy mayor que se llamaba Paquita que hablaba de las de las pensiones y esta señora puso algo que yo creo que es fundamental para entender como hay que disputar el concepto de utilidad en la sociedad ¿no? entendemos que solo es útil por aquello por lo que te pagan ¿no? en la sociedad capitalista lo demás es inútil así que una persona que cuida a sus hijos en casa es una inútil esa misma persona lo hace mujer de un infante y es útil lo mismo aunque sea fundamental para el desarrollo de la vida que alguien críe a los niños pero como se saca plusvaluos de ahí como se saca beneficio es totalmente inútil cuando vemos las pensiones no contributivas el no contributivo es que no has cotizado pero ¿alguien le puede decir a una persona que se ha tirado 40 años de su vida criando hijos y cuidando a los suyos que no ha contribuido a la sociedad? según la propia OCDE y yo lo lo pide 40 veces para para el 41% del PIB producido en España se debe a tareas no remuneradas en gran medida tareas desarrolladas por mujeres y esto tiene mucho que ver con el trabajo de los cuidados el trabajo de los cuidados es algo fundamental para el desarrollo de la vida si no no podríamos vivir si no nadie cría un niño la sociedad no tendría el sentido y ese trabajo de los cuidados lo hacen el 1,24% las mujeres obviamente por la división sexual del trabajo que suele recaer sobre las mujeres hay una relación directamente inversamente proporcional entre el trabajo que le dedican las mujeres a los cuidados y la presencia pública que tienen en política que es como es muy difícil encontrar mujeres para hacer política claro porque históricamente se les ha recluido al espacio de lo privado y no a opinar en política porque están cuidando hijos o están cuidando señores mayores mientras que tú hombre estás en la esfera pública filosofando y hablando de cosas claro pero si no está el otro detrás tú como te puedes permitir hacer eso así que la idea de no contributivo es muy curioso son las mujeres las que más contribuyen a la vida y luego reciben una pensión no contributiva porque en teoría no han contribuido cuando su actividad ha sido totalmente fundamental así que cuando dicen que nadie haría nada hay que decir no, trabajo no es solo aquello por lo que te pagan que la gente hace muchos más trabajos y trabajo voluntario y trabajo asociacionista y el trabajo de los cuidados y demás así que esa idea de que no se haría nada no no se harían trabajos precarios y se rechazarían trabajos precarios y es algo que tendríamos que defender que era una renta para no tener que estar obligado a aceptar un trabajo en una ETT claro que sí ese rechazo al trabajo es transformador ese rechazo al trabajo del trabajo precario es de alguna manera la innovación del ser humano en la historia o sea el progreso del ser humano en la historia tiene que ver con rechazar el estado del estado de las cosas ¿por qué un padre o una madre envía a su hijo al colegio? para transformar el trabajo para transformar la vida para que tú no tengas que sufrir lo que yo he tenido que sufrir y puedas vivir mejor para que tú de alguna manera puedas vivir y sufrir menos y no tengas que pasar por lo que yo pasé y eso significa de alguna manera poder ampliar los horizontes de tu propia vida y no tengas que estar encerrado 15 horas en una fábrica luego 10 luego 8 en última instancia la misma lógica que hicieron hace 137 años los mártires de Chicago quiero 8 horas para trabajar 8 horas para dormir y 8 horas para lo que nos dé la gana decían ¿por qué? porque trabajaban 10, 12, 15 horas y el avance humano tiene que ver con eso cuántas porciones de tiempo de vida tienes para dedicarte a ti a los tuyos para vivir y cuánto por ciento de tu tiempo de tu vida está dedicado para estar sometido a un patrón bien y hacéis las preguntas de tres en tres la que responde ¿vale? me tiré una hora pero no la ve todo lo que es ¿podéis armar las manos? para... ¿puedes? ahí se me ha ido ahora ¿puedes? ¿puedes por el camino? casi no hablará ¿puedes? ¿puedes? ¿puedes preguntar? ¿puedes preguntar? ¿puedes? ¿puedes preguntar nada? en el impacto tecnológico sobre el trabajo ¿verdad? y en los beneficios pues yo creo que cada vez escribimos una sociedad más automatizada donde cada día se destruyen más costos de trabajo con todo eso y en cuanto a la ruta social básica pues al final y los salarios creo que los salarios es un duelo que mantiene esas grandes compañías por automatizar esto lo que piensan ¿puedes? ¿lo he... ¿respondo? bueno, ¿me hagas traído? lo he pasado o sea, no digo que no sea fundamental o sea, que es clave es decir está por ver la gran discusión es por ver si aquello que se destruye hoy ¿no? se dice en realidad todo lo que se destruye la destrucción creativa ¿no? que decía el economista S.S.Peter que decía hoy se destruyen unos empleos pero aparecen nuevos empleos o nuevos nichos ¿no? y entonces se sustituye eso no es un problema esto es una cosa que está por ver a ver si está bien hacer así que nadie lo sabe pero no es que no me parezca importante sino que creo que la crisis de la sociedad del empleo no se puede explicar con una especie de determinismo tecnológico porque creo que la tecnología no es una categoría económica la tecnología es ¿cómo era? decía Marx que la pólvora puede servir para curar heridas o para hacer daño la cosa es al servicio de que está la pólvora al servicio de que está la máquina es como un buey ¿no? es decir tú lo utilizas para algo en concreto o para otra cosa y con esto lo que quiero decir es que detrás hay una especie de determinismo tecnológico como si fuera una cuestión neutra o una cuestión que está ahí hay decisiones políticas detrás muy concretas de cómo usar esa tecnología hacia dónde y con qué sentido concreto y porque hay unas tesis que es la tesis del fin del trabajo de Jeremy Riff quien de un autor que creo que confunde trabajo con empleo y que no es lo mismo porque trabajo en el sentido capitalista desde el siglo XVIII hasta ahora empleo solo ha sido un periodo muy corto de la historia antes era una cosa podemos hablar de la historia del siglo XIX y XVIII pero bueno era una cosa muy distinta lo que yo quiero decir es va a seguir existiendo una necesidad de obtener ingresos a través del trabajo en tanto y cuando siga existiendo la sociedad capitalista pero las tecnologías hay que ponerlas al servicio de la sociedad hay un estudio de Oxford que dice que hasta el 47% de los actuales trabajos van a ser automatizados en el futuro pero creo que si solo nos centramos en la cuestión tecnológica alguien puede decir bueno ya se crearán empleos a mi lo que me preocupa es que nos fijemos solo en los porcentajes de paro por ejemplo en Estados Unidos dicen bueno en Estados Unidos hay un 5% solo de paro ya ya si si ya hay gente que trabaja en un McDonald's y luego duerme como indigente entonces cuidado con darle oxígeno al Partido Popular con el tema de que están bajando los datos del paro cuando el problema es que lo que ha desaparecido lo que está desapareciendo es la capacidad del empleo de garantizar una vida estable a lo largo del tiempo tú vas a bajar los datos del paro si los van a bajar claro que si pero a cambio de que que tipo de trabajo se crea que tipo de crecimiento cual es la naturaleza de ese trabajo y creo que si nos ceñimos mucho en la cuestión tecnológica para mi lo fundamental es la cuestión cualitativa del trabajo que se va a crear y de como se va a estructurar y organizar una sociedad alrededor de ese modelo precario es decir que va a salir de ahí y como ponerle en alguna manera como ponerle copo a todo eso pero no le quito o sea no le quito ninguna importancia a la reducción del trabajo socialmente necesario para realizar algo y que para mi en si mismo es bueno o dicho de otra manera yo creo que hay una persona que una persona puede aprovechar mucho más su vida para formarse para aprender idiomas para estar con su familia si en lugar de que te ponga la gasolina se la ponga alguien eso es tiempo liberado la pregunta es que hacemos con el tiempo liberado si se somete a la sociedad a un embudo de la precariedad o se democratiza esa productividad que genera las tecnologías que genera la inversión en capital fijo que genera la inversión en formación es que curiosamente los países donde mejor se vive donde menos se trabaja los países más avanzados trabajan menos en ese sentido más avanzados en ese sentido trabajan menos tienen más vacaciones y cobran más ¿por qué? porque de alguna manera democratizan un poco más el tiempo liberado de las sociedades porque donde a ti te hacía falta tres personas y tú pones maquinaria nueva tecnología nueva y te hace falta una ¿qué haces con el tiempo liberado de esas otras dos personas? pues de alguna manera tienes que distribuirlo democráticamente para que todos podamos disfrutar de más tiempo obviamente eso no se está haciendo en la actualidad lo que se está haciendo es que ese tiempo liberado se traduce en dinero en patrimonio y provoca que en España entre 2007 y 2014 las personas que acumulan un patrimonio de más de 30 millones de euros han pasado de 270 personas a 508 personas ¿por qué? porque lo que se está beneficiando es a los grandes capitales para que sigan acumulando y siga creciendo su economía así que tendríamos que repartir democráticamente esa productividad que se da gracias en parte por la tecnología disculpa que no te voy a poner el aprieto porque no he formulado la pregunta simplemente felicitar que por las cosas tan importantes de la comunidad que nos has dicho que hace falta comprenderla más despacio porque a mí no sé si me han estado algunas una de las cosas que más me ha gustado ha sido el reconocimiento social a los trabajadores he sido docente pero cuando voy con los conductores de autobús o con el cartero o con el interatal le digo un saludo y se sorprende solamente me ha ocurrido en muchos casos que me dijo no, vaya usted ahí a protestar cuando a un conductor de autobús le dije quería felicitarle con el viaje y dice no lo vaya usted a protestar bueno el reconocimiento social del mundo del trabajo que es un valor que es lo más importante me ha gustado mucho lo que ha hecho porque la persona tiene los valores el sentirse útil pues es importantísimo bueno pero yo muchas veces estoy escrito en Podemos pero no me ha gustado cuando cuando hay que subir los vuelos para mayor consumo es una contradicción yo intuyo que no va por ahí porque qué más quiere el sistema que consumir que consumamos más trabajo no se hace falta para producir porque está la máquina de producción pero consumir más nos tiene cogidos por ahí yo lo que he hecho en falta creo porque tantas cosas que podemos no hace la panacía del mundo porque hay gracias a Dios otras muchas que hay eso yo sé si aquí hay algo de alta nivel que tengo oído que tiene ideas ideas a contrastar con las que tiene Podemos pero a mí me parece muy bien que haya contraste de ideas porque es la única forma de avanzar no puedo razonar lo que piensa Andario pero creo que piensa bastante avanzado y o sea que a Podemos no creo yo que diga disminuir o consumo al medio ambiente no podemos seguir consumiendo tanto el sentido de los valores hay que promoverlo la coincidencia de la persona humana el trabajo es para la vida son esas cosas que yo de antemano acepto que la renta básica es la solución que tú dices a partir de ahí se preconizaría que más igualdad más tiempo libre todo eso pero que al último hay que llevar una lucha social de cambio cultural de derecho ideológica y luego la cosa de comparativismo y tal también hay que preconizarlo o sea que gane al menos yo estoy dispuesto a compartir mi no lo digo nadie sobre él tendríamos que reducir dice que ampliando el número de trabajadores el número de horas de trabajo habría más puestos de trabajo y el Estado sale ganando porque hay más aportaciones yo estoy dispuesto a una propuesta que no hay en la casa por eso Podemos tiene que hablar como todos los políticos tiene que decir una cosa y la importante de Guardasca porque sentimos que había que repartir el suelo para que no es la forma de que llega a repartir el suelo pero bueno volveré a ir con mis inquietudes y estoy estoy de acuerdo pero o sea lo que has comentado del consumo es clave el problema aquí es y es clave porque como se sale de la lógica keynesiana que en última instancia es la lógica macro y aumentamos el consumo y acceden más que el calor y volvemos al consumismo a esta lógica de la crítica y es que tiene todo el sentido problema que yo creo que todas estas soluciones no se le pueden pedir del todo a Podemos en el sentido no digo que lo esté haciendo digo es tal la magnitud de la transformación cultural que necesitamos y que ni siquiera se resume solo a los Estados-Nación sino que es transnacional y el imaginario asentado que tenemos que de alguna manera tú muchas veces juegas con distintos factores ¿no? que se dice siempre un pie en la tierra y un pie en el aire un pie en el sentido común existente y un pie en el sentido común que quieres construir yo creo que la renta básica en sí mismo es una posibilidad que puede tener también derivas distintas porque por ejemplo libera tiempo ¿y qué haces con ese tiempo? ¿vamos a ser capaces de construir otra forma de socializarnos otra forma de encontrarnos de construir otro tipo de actividades por fuera de la lógica del círculo del circuito de valorización capitalista o va a ser una forma de una especie de New Deal de actualización de New Deal en la cual ese tiempo libre lo gastas para estar en centros comerciales es que hay ahí mismo también hay una batalla política y una batalla por si vamos a ser si fuéramos capaces de construir otro tipo de relaciones otro tipo de cultura que no pase por decir bueno tengo más tiempo libre pues me gasto más y estoy en el corte inglés o donde sea consumiendo más tiempo pero eso en sí mismo es una batalla del propio conflicto social que se pueda dar si somos capaces de construir otra forma de socializarnos o si no es una simple actualización para que el consumo que es por donde yo creo que va muchas de las apuestas de renta básica típicos tipo Simcon Valley y demás por ejemplo uno de Amazon dice yo estoy a favor de la renta básica quiero que me compre cosas claro lo piensa de Zoológica una empresa que casi no tiene trabajadores además o los que tienen los tiene ahí y tal claro la cuestión es la la cuestión cualitativa no solo de números sino de cualidad que es esto puede permitir dar un salto para ir más allá de la actualización del consumo y luego está la otra cuestión de vamos a ser capaces de forjar otro tipo de identidades que no estén ya o siempre directamente relacionadas con el centro de trabajo decía Hannah Arendt una filósofa decía lo peor que le puede suceder a una sociedad de trabajadores es que de repente se quede sin trabajo porque ya no sabes qué hacer no sabes quién eres esto le pasa por ejemplo le pasa a la gente con el tema de la jubilación que se jubila y dice ¿y yo ahora quién soy en este mundo? es decir todo lo que yo soy mis relaciones mi vida mi yo se ha construido en torno a mi trabajo en el momento que yo dejo eso se veía en la película no de Cool Fiction no en esta inglesa que son un conjunto de parados Full Monty Full Monty ¿no? que está en la tele uno dice que ve una luz y así no se utiliza la herramienta yo no la sé utilizar de verdad porque yo lo he hecho durante 30 años de mi vida ¿no? hacer eso y eso es un problema real pero también creo que es un problema históricamente transitorio es decir y cuanto más por ejemplo yo no y como yo creo que no sé no sé si hablo el nombre de una generación yo no tengo ninguna identidad forjada alrededor del trabajo para mi el trabajo es el medio para conseguir algo pues no sé cuando tenía 19 años para pagarme la fiesta el medio para hacer otras cosas yo cuando me encuentro con mis amigos no o sea el trabajo es aquello que tengo que hacer para poder hacer otras cosas pero en sí mismo no me genera ningún tipo de identidad quiero huir de ahí en cuanto pueda pero eso no es el fin de las identidades eso puede ser el fin de un tipo de identidad la cosa es si vamos a ser capaces de construir una identidad colectiva o como dar la batalla del trabajo más allá del centro de trabajo y las no todo el conjunto de luchas y de posicionamientos que vayan más allá del centro de trabajo porque porque por ahí creo que no va creo que va a ser va a ser complicado y eso genera eso es un trauma en cierto modo estamos hablando de o sea la sociedad de trabajadores es desde el siglo XVIII en el sentido de como actividad pública que se compra y se vende que se hace a ojos de otro es algo que se lleva forjando desde el siglo XVIII y que de repente nos encontramos en una situación en la cual aquello para lo que nos hemos ido educando durante años y siglos de repente ya no existe y lo que reclamamos es eso necesito ese trabajo entonces yo creo que va a haber un tiempo traumático en ese sentido de si vamos a ser capaces de construir otro tipo de relaciones sociales otro tipo de identidades que no necesariamente estén siempre vinculadas a un punto de trabajo pero bueno esto es fundamental lo que dices y es que cada tema de estos daría para para una tesis un tema una tesis porque es estamos hablando de la sociedad de poner en duda los pilares bueno es que ya lo o sea el propio capitalismo es el que lo está poniendo en duda lo que nosotros tenemos que hacer es en esta situación como le damos una orientación democrática para no asumir la orientación de la servidumbre financiera pero es que lo que tenemos delante que es lo que hay en el buen sentido es decir que o sea que podemos tener nostalgia o tal pero que o tomamos se trata de encontrar en las miserias del presente la riqueza de lo posible es decir como en la situación en la que nos encontramos como podemos ser capaces en este momento en esa coyuntura histórica en la que nos encontramos como podemos construir una sociedad más democrática y eso implica para empezar a hacerse muchas preguntas y luego empezar a ponerlas en práctica Hola, buenas tardes yo quería preguntar a ver yo observo que en los movimientos progresistas del siglo XXI las demandas principales vienen en torno a la distribución a la fecha de la distribución el propio tema de esta conferencia es un ejemplo la gente demanda tener sanidad tener educación tener ingresos para garantizarse una subsistencia como ya siempre lo he mandado por otra parte pero bueno que se le ferrifica la espera de la producción después de las experiencias del siglo XX ha desaparecido prácticamente de las reivindicaciones activas es decir no hay una reivindicación en masa y entiendo que por eso podemos no la transmitir básicamente de autogestionar las fábricas o de autogestionar los centros de trabajo la pregunta del diáster ¿crees que en el futuro eso vaya cambiando o que realmente vamos a tener en esta área de nuestro trabajo más a simplemente buscar digamos una felicidad material a margen de quien sea propiedad el centro en el que trabajamos que es del estado de la ciudadanía de un empleado privado etcétera y una segunda pregunta más retorcida que es ¿crees que es digamos necesario plantear el problema de la producción o que en cierto sentido ha sido un opio de los intelectuales que que han deseado construir un proyecto republicano extendido a la economía y a los centros de trabajo sin que eso fuese una demanda activa y necesaria por partes estoy totalmente de acuerdo contigo y ya pues si nos ponemos a ser hipogmatas que el capitalismo no es o el problema del capitalismo no es un mero problema de distribución por ejemplo hoy salía la noticia de Intermonoxpan en la que ocho personas en todo el mundo tienen la misma riqueza que la mitad o algo así son la barbaridad estas y justo yo poste un tweet que ponía el problema de esto es que no hay que quedarse solo con la idea de hay que distribuir el dinero que tiene esta gente entre la sociedad sino que hay que impugnar las condiciones de la producción que permiten que acumulen ese dinero así que el capitalismo es sobre todo un modo de producción no solo un modo injusto de distribución y esto yo creo que fue uno de los grandes errores de la Unión Soviética pensar y aquí ya lo meteríamos en otro terreno recordemos como Lenin se fijaba mucho en 1915 en como funcionaba la economía alemana en la fábrica el terrorismo de la fábrica alemana y como eso de alguna manera científica neutral se podía poner al servicio del socialismo sin cuestionar nunca el trabajo concreto la forma en la cual también es verdad que Rusia era un país semifreudal o feudal en todo pero tiene mucho que ver con eso y yo creo que es fundamental cuestionar el propio modo de producción la manera en la cual trabajamos y la cual se produce porque en última instancia el capitalismo es la búsqueda de el capitalismo en realidad no se define por la mercancía en sí mismo sino se define por la búsqueda de autovalorización constante es un medio para seguir creciendo y para crecer perpetuamente y cómo parar ese flujo esa lógica que es incesante eso es lo más complicado de todo creo que la renta básica si bien no cuestiona del todo al principio el modo de producción sino al principio el modo de distribución sí que puede sentar las posibilidades y ahí engancho con lo comentado con nuestro compañero de construir otras formas de economía otras formas de trabajar y de organizar la propia producción ahora bien hay que tener en cuenta también cómo a cambiar la forma de producir y la relación entre producción y consumo y cómo la propia reproducción del valor la propia parte del consumo es fundamental en el capitalismo contemporáneo y cómo de alguna manera la fábrica ya no está en sólo la fábrica sino que es el conjunto de la sociedad cómo hemos visto que las ciudades Barcelona es el mejor ejemplo Barcelona es una ciudad que toda ella está produciendo con los turistas con la especulación inmobiliaria con Gaudí con la gastronomía son toda una especie de valor que construimos colectivamente y que eso es lo que pone Barcelona en el centro de las ciudades globales y que atrae a mucha gente y eso quién lo produce pues todos y nadie de algún modo cuál es el valor cultural de Gaudí o de la casa o de la pedrera y demás son toda una serie de elementos que es lo que permite que Barcelona sea lo que es lo que es Barcelona o por ejemplo y eso a mí me parece fundamental y eso ya para otra vez estaría encantado de leer el tema de la economía colaborativa el tema de la economía colaborativa bueno en realidad es un es redundante es decir toda economía es cooperación de algún modo se basa en la cooperación la cosa se hace donde se dirige esa cooperación pero esto tiene mucho que ver con todas estas nuevas formas de trabajo por cómo se produce o con el propio Facebook ¿de qué vive Facebook? si es gratis vive de que estemos ahí y vive de nuestros datos y ahí entramos todo el tema del Big Data de cómo venden esos datos a otras empresas para generar anuncios para no sé qué entonces estamos produciendo de alguna manera la materia prima bajo la cual luego Facebook monetiza lo transforma en dinero y lo estamos haciendo de manera gratuita totalmente y con eso muchísimas otras cosas ¿no? entonces de alguna manera hay que reinterpretar por ejemplo qué significaría hoy socializar los medios de producción esto es la cadena de montaje postmoderna esto es la cadena de montaje contemporánea aquí puedes tener una oficina tu vida y todo y 24 horas 7 días a la semana la pregunta es cómo te desconectas de esto cómo te desconectas de esto es el mundo donde ya no te exigen solo trabajar una cantidad de horas y irte a tu casa y es decir el tiempo de vida y el tiempo de trabajo ya no está tan diferenciado cada vez más es más difícil de diferenciar dónde empieza y dónde acaba el tiempo de tu vida y el tiempo de trabajo cuando recibes un mensaje estás en tu casa a las 11 de la noche cuando te pones a mirar el WhatsApp o el Telegram ¿no? fuera del horario laboral cuando respondes emails cuando estás pensando en qué en qué hacer en tu trabajo un sábado por la mañana cuando ya no te exigen hacer un número de ¿no? un número de piezas concretas sino que te exigen resultados entonces te dicen con un lenguaje como una especie de lenguaje pseudo comunista casi en plan no tú tienes autonomía tú te puedes organizar como quieras autogestión las empresas más punteras que eso va a ir drenando se está poniendo muy de moda no, no tú te gestionas tú verás si quieres trabajar un sábado por la mañana tú te pones tus propios horarios ¿eso qué significa? que al final estás 24 horas pensando en eso porque tú nunca tienes un lunes o un domingo tú siempre puedes producir en cualquier momento porque lo que te exigen son resultados entonces te dicen a mí no me importa que lo hagas de 8 a 3 o que lo hagas un domingo por la mañana ahora eso sí tal día tienes que presentar este resultado y ese resultado lo puedes producir dejando de jugar con tu hijo en, no sé al fútbol o en horario laboral y para terminar hay una frase de la responsable de publicidad de Coca-Cola que a mí me fascinó no porque me guste sino que me fascinó por esta indiferenciación del tiempo de vida del tiempo de trabajo de cómo inunda el trabajo la vida ella venía a decir para mí es imposible entender la conciliación laboral vida laboral y familiar dice yo eso lo doy por perdido yo a mí lo que le gusta es integrar ambas vidas integrar mi vida ¿no? este rollo de si se pierde identidad del trabajo a veces también se está ganando en gran parte una especie de identidad con la empresa la gente empieza a ser cada vez más patriota de empresa ¿no? que le define su empresa y los objetivos de mi empresa son mis objetivos ella venía a decir yo lo que hago es integrar ambas vidas entonces yo tengo que llevar a mi hija al ballet entonces llevo a mi hija al ballet y luego llego a casa enciendo la tablet y me pongo a trabajar perfecto tengo las dos cosas entonces al final estás trabajando pues eso un sábado a las 7 de la tarde en tu casa cuando tu horario laboral es ese lo que está pasando es que hay un tiempo plano un tiempo liso de la producción donde puedes producir cualquier día cualquier hora en cualquier momento ya ni siquiera tienes un horario pero bueno esto es otro tema es que como todos estos son temas que en sí mismos son para hola bueno siento hacer otro salto temático y hacer otro salto temático más bueno te quería preguntar una duda concreta que tengo tampoco sin ánimo de llevarlo al plan económico porque digo que no es el objeto de la charla porque tiene las implicaciones sociales es una duda que tengo que sonar con el tema de la renta básica en concreto la aplicación práctica de la renta básica en concreto en materia de los salarios y las prestaciones por desempleo y de jubilación que me parece un tema complicado y que no sé si la renta básica trata del todo de la forma correcta concretamente y también para que la gente se entienda que se plantea en el que se trata por los pinos me refiero a que la renta básica es complementaria del empleo pero no es complementaria de las prestaciones de la seguridad social por ejemplo de los seguros de desempleo es complementaria en la medida en que la prestación sea superior digamos cobrarías la parte superior y la renta básica una salaria cobraría la renta básica completa más un salario completo y un jubilado cobraría la jubilación y en caso de que sea superior de la renta básica pues es lo que queda entonces eso provoca de alguna forma que haya una distancia en la cantidad de dinero percibida entre una persona que trabaja remuneradamente y una persona que se queda en la situación de desempleo por ejemplo por poner un ejemplo así de poco si yo estoy guardando de 1.500 euros más la renta básica de 1.500 euros por poner un ejemplo cobro 2.000 en total me quedo con el 1.500 y voy a cobrar solo lo que sería la prestación por desempleo que en este caso puede ser 1.100 euros 1.100 euros en total la pérdida de poder adquisitivo con el hecho de que hay que pagar ha sido mucho mayor que en la situación anterior pasaba de 1.500 a 1.100 y ahora paso de 2.000 a 1.100 y en el caso de un jubilado también se ve más claro también se ve igual de claro una persona puede pasar de percibir un salario de 2.000 euros a percibir una jubilación la que le de con el salario más renta básica de 2.000 euros a percibir una jubilación de 1.100 entonces lo que te quería preguntar es por una parte si crees que esto es así si igual hay que conocer lo que estoy diciendo y qué qué consecuencias suficientes tiene esto porque de alguna manera que no entiendes implicaciones que son paradójicas con el planteamiento de la venda social que comparto por otra parte que el empleo tiene que tener de todo o pena una sociedad a partir de ahora pero al mismo tiempo parece que las personas empleadas en el sistema de venta básica tal y como están pensadas salen más beneficiadas a nivel simplemente de salario o de ingresos o de renta que las personas que perciben prestaciones o que perciben jubilaciones del mismo modo ocurriría con una persona que tuviera un gran detención privada y un gran detención es público una presión pública que la persona con la presión pública iba a cobrar la renta básica más complicada esa asociación y la persona con una de presión privada iba a cobrar la renta básica más el plan de presión privada completo ¿cómo se puede solucionar esto y desde el punto de vista de qué implicaciones tiene? bueno la renta básica no solucionaría todo de golpe eso está claro lo que harían en relación a las prestaciones los modelos que están pensados y tienen lógica es que de alguna manera suprime todas las prestaciones que estén por debajo de la cuantía de la renta básica o dicho de otra manera una jubilación por videoedad si cobra 500 euros y la renta básica es de 650 pues esa señora recibiría o ese señor recibiría 650 euros porque lo que hace es suprimir todas las que estén por debajo entonces tú me dices hay una disparidad entre quien cobra entre quien trabaja y quien está parado sí, pero habría menos que ahora a lo mejor no, pero en realidad si tú cobras 800 euros de paro ahora y la renta básica es de 500 euros no vas a cobrar 500 euros y vas a perder los 800 euros vas a cobrar 800 en total vas a cobrar 800 en total no, más la renta básica no, no vas a cobrar la renta básica más lo que queda hasta tu prestación el cálculo que hace con la renta básica universal es todas las prestaciones que quedan por debajo quedan al nivel de la renta básica y las prestaciones que quedan por debajo se complementan hasta el nivel de donde estaban entonces eso está bien en ese plano y el único problema que veo es que crean una descompensación con los salarios porque una persona salariada recibe el salario más de integridad de la renta básica no una especie de compra claro, tú dices que debería cobrar el paro más la renta básica claro lo que pasa es que entonces es imposible financiar el planteamiento actuar no está porque la trampa es que parte de la financiación de la renta básica yo este día la comparto de cierta forma lo que pasa es que me parece que tiene ese agujero negro que habría que solucionar de alguna manera parte de la financiación de eso parte del ahorro que se genera el ahorro entre comillas porque parte de la renta básica en realidad son pensiones que se ahorran son restaciones que se ahorran pero no tengo claro que en el tema le voy a preguntar a Daniel Raventos que es el que más controla de esto pero no tengo claro que si en el caso del desempleo porque el desempleo al final es lo que tú has explotado claro o sea no sé si en ese caso yo creo que suprime las prestaciones pero no el desempleo no la del desempleo porque creo que va por otro lado pero me lo voy a apuntar y se lo voy a preguntar justo en el caso del desempleo porque obviamente la de las pensiones no contributivas y demás beneficia porque normalmente son más bajas que lo de la renta básica si cobra 500 euros por una pensión pues la renta básica de 650 le acaba beneficiando pero en el caso del paro le voy a preguntar a Daniel Raventos si se complementa el paro o si te lo sustituye y dices oye y donde está mi paro que yo lo he cobrado y por qué no porque el paro vendría a ser como el salario es una parte del salario le voy a preguntar específicamente por eso por cómo sería porque es una porque es una es una buena pregunta la verdad si el tema dices habría claro es injusto porque si tú cobras 650 más 10.200 y yo estoy en el paro y el paro es por haber trabajado por haber cotizado porque no cobro el paro y al mismo tiempo las pensiones contributivas porque se llaman las pensiones contributivas la pensión desde mi punto de vista no es una especie de ayuda que te da el Estado no, no, es algo que te da nada es el salario indirectamente más general de ese derecho esa prestación creo que en ese caso no la sustituye pero ya te digo le voy a preguntar porque eres el que lleva todo el tema de las cuentas yo me ocupo más bueno, me ocupo más trato más la cuestión más sociológica o filosófica pero le voy a preguntar exactamente en el caso de las pensiones contributivas y en el caso del paro no sé si tiene algo ya escrito de eso pero me voy a preguntar porque eso es eso es pertinente la verdad o sea, es una duda que me persigue si yo tengo miles de dudas obviamente si es fundamental y el detalle de todas estas cosas es clave no había caído en el tema del paro había pensado siempre en las otras prestaciones que hemos dado por debajo pero no tengo claro que lo sustituya yo hasta donde he seguido el debate digamos entre corrientes partidarios y atractores es como uno de los gustos que siempre está ahí no sé hasta qué punto es algo que se pone en vocable es que yo por ejemplo yo cuando he hablado con Eduardo Garzón y demás sobre el tema de trabajo garantizado que dicen eso nunca me lo han nunca me lo han sacado pero de hecho es la primera vez que escucho la posibilidad de si se suma o no al paro que has cotizado yo es que hasta donde vive una parte de la financiación es importante especialmente eso que todo lo que va por el otro de seguridad social pasa a ser parte de claro por eso depende de la modalidad de la financiación pero vamos le pregunto mira le voy a preguntar a Jorge y luego te digo quiero que quedan dos palabras ya estamos en la hora y media de la charla entonces si alguien quiere preguntar algo ya pues cogen las últimas palabras ¿alguien más quiere? bueno pues quedándonos para mí la importancia de la renta universal básica es fundamental sin embargo lo que me preocupa es que las estadísticas siguen diciendo porque el mayor problema es el truco como tú bien has dicho ahí está el gran truco ya que ahora hay un grano pero ese es el camino después de la fricalidad cuando más nada se preocupa porque la corta aún no tiene más pobre es pero la misma ¿no? ya va hace unos años aquí se estuvieron cogiendo firmas a nivel estatal para la ley para la ley estaba basada ¿no? ley de la capital y resulta que bueno yo me en el tiempo me encontraba con mucha gente que deciden los párrafos que adecina tremendamente pero no les creces es una gente de realidad de la capital vale por otro lado una de las cosas que a mí más me preocupa es la cuestión de la distribución de la renta y no y no no es lo último que me preocupe sino es que me preocupa que hay que estudiar en los alimentos porque a mí las cosas que he visto en ese momento no tenía que ver en el pasado yo recuerdo cuando no había ningún problema de mi ambiente hace muy pocos años que más tanto eso con un ruido divino y hoy fue amor sabemos que todo lo que es crecer es de crecer el tiempo que nos queda de vida en lo diverso esto es de acuerdo en todo el científico lo tiene muy claro y se va a un espalda entonces cuando el cátedra distribuye un concepto pero lo que ya no se crece no ocurre es que la humanidad es muy claro o le frenamos el seco y si no está en todo lo que se va encontrará todo con la gente claro ahí está el otro tema el tema del crecimiento y al mismo tiempo yo aquí con esto por un lado estoy muy convencido es verdad que puede haber sectores donde puedas crecer más que son sectores ecológicos y otros obviamente que no hace falta o que sería contraproducente y aquí y esto ya es una reflexión una duda más más que tengo que el problema del que la la idea del crecimiento está muy asentada la cuestión es ¿cómo puedes hablar de decrecimiento y al mismo tiempo hacerlo en democracia ganando elecciones? donde tú lo dices y la gente dice pero estás loco pero como dice no sé qué no lo digo de una manera cívica digo ¿cómo algo tan fundamental muchas veces se puede plantear en una sociedad que mayoritariamente le suena eso de decrecer que es eso así que quizás hay que hacer como un trabajo cultural mucho más amplio con el que a lo mejor vamos tarde bueno a lo mejor no vamos tarde y y eso eso es complicado lo que decía de la distribución de la renta ayer salió una noticia el 53% de las de los millonarios en España lo son por herencia así que todo eso de los vagos y demás es decir ya ni siquiera estoy cuestionando los grandes prohombres que han levantado una empresa ni siquiera estoy entrando en eso la mayoría más de la mitad lo son por herencia es decir que no ha trabajado su vida pero los vagos había una frase de un anarquista italiano que se llama de Rico Malatesta que decía los que no han trabajado nunca ni trabajan hablan siempre en nombre de trabajo pues eso es un poco lo que nos pasa que es en plan toda esta banda de millonarios que reciben renta en premio nos están dando lecciones y nos advierten de la cantidad de vagos que reduciría una renta básica universal cuando ellos no han trabajado bien perdón el segundo a mí se me va a decir efectivamente después hay que crecer en sectores donde no se entienda mucho espejo por supuesto claro pero no es tan tecnológica no es tan que no es tan por otra parte eso que están diciendo de los ricos de coherencia hoy tengo que escuchar en la radio que se iba a reconocer de buena y de otra mala y la buena en la que habían aumentado muchísimo los ricos se aumentan no es por herencia porque con la regulación y eso lo decía Adam Smith que no es que fuera tal decía ahí donde hay para que haya X propietarios tiene que haber también más pobres decía Adam Smith que no es que fuera tal o sea que para que unos pocos acumulen mucho dinero mucha propiedad mucha riqueza es necesario que otros se vean desposeídos de esa es el pensamiento es el pensamiento del tema de la renta básica está disfrutando de la vida que no es que porque estamos muy repasados y porque buena parte de los compañeros y compañeras que deberíamos o bueno que podrían estar en esta por la renta básica de la vida como dotarles de sentido democrático si enalcados en la lógica de pero como ordenador de la vida colectiva lo que nos hace más difícil disputar ese sentido a lo que comentabas antes de él Amazon lo que nos hace seguir con Jale o irte el sábado por la tarde a corte inglés y poder bajar más entonces como tenemos una herencia de vacaciones populares que lo que nos hace es bastante grande sin más mejor que lo que comentabas en el año 68 como aquellas demandas de autonomía individual que fueron la base del triunfo de Unión de la Respo una de las décadas posteriores a mí me preocupa porque no tenemos creo que no tenemos la base necesaria en la misma para dar una disputa cultural que puede o tengo bastante demora ante el que se van a dar cuenta muy pronto de que la red de las sociedades básicas o sea la red de las ciudades puede ser una demanda bastante aceptada y puede ganar el sentido incluso con bastante más facilidad que lo que nos podemos imaginar entonces ahí generar un modelo económico diferente pero al fin incluso abundando más en los valores negativos de la sociedad para mí esa es la de 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 la los más listos de las élites están diciendo y si utilizamos esto y curiosamente la reacción frente a eso es decir cuando alguien escucha el de Amazon en el documental este que ha salido en The Same Vote ese que sale Sigmund Bauman también que se acaba de morir sale el tipo de Amazon claro yo lo veo a mí me da toda la rabia pero lo que más rabia más rabia que eso me da la reacción de normalmente de la izquierda que dice si lo dice entonces es malo entonces dices claro es como cuando no disputas los conceptos clave si el Partido Popular habla de democracia entonces yo no puedo disputar la palabra democracia no es al contrario es al contrario tienes que disputarla para no regalarse la es igual que el concepto de popular o sea pero como nos hemos pasado tres décadas sin decir pero bueno esta gente porque pone popular detrás si trabajan para las élites hay que disputar los conceptos hay que disputar ese margen pero como le vamos a regalar el concepto de democracia como le vamos a regalar el concepto de renta básica a toda esta gente de hecho es lo que están deseando hago esto porque entiendo cuál va a ser tu reacción y así es más fácil y tú te ciervas más de ti mismo así que si tú dices democracia yo digo no no quiero democracia si tú dices renta básica yo no digo renta básica creo que tenemos que ser ahí más inteligentes más audaces y leer entre líneas ¿no? y entender que coño si es que el mejor ejemplo es Taxi si es que es la clave de cómo actúa la izquierda que no fue capaz de presentar un proyecto un imaginario de futuro más amplio y que convenza más gente y que se limitó a repetir y a resistir con las mismas consiglas de siempre y me dijo me lo ha tostado obviamente me lo ha tostado la cosa es no sé que no suceda ahora que si primero fue como tragedia que ahora sea una falsa lo suyo pues nada hasta aquí el acto de hoy muchas gracias a todos y sobre todo a Júlio que estaba un maravilloso gracias y me voy a recordar el calendario de mujeres cántagas cuesta de centros y todos los beneficios se donarán a la asociación y a las que se buscan y ahí está ahí y y y y y Gracias.